Para que aprendas que esta es la manera Representando los padres de Franco y Mati Cabrera No te sorprendas y te cruces de vereda Villa Castelli y Torosa es el estilo que pega Hoy, hoy, hoy soy todo lo que quiero ser La ambición no me gana un sueño con otro amanecer La vida me enseñó a no dejarme convencer Y lo que tengo lo gané con mi manera de ser Y que lo justo es justo, que lo giles, giles Que la mamá me dio vací la calle, miles de giles Siempre le ves que de llueve o tren o nieve Si quieres buscar, no tengo talón de Aquiles Que la sangre es roja y los gorrudos son azules Y que la ley de la calle probablemente me tatúen En esta vida lo que vale es la actitud Kilos de rimas escriben, viven estos pibes Siguen ofreciendo versos sonando por donde pinte a mi Que no me fastidien, no jodan, no son raperos Mucha ropa, mucha copa, poco material, en serio Están perdidos, consumidos por el ego Con el mati, sueno gratis, sin un peso barrio, nuevo velo Los gambeteo con el sound de la plata Sé que no lo esperaba, así quedaste de la cara que flayan No se compara este track con lo que hacen Acá no hay joya, ni disfraz, ni coche de papi Así que zapa el rapero de fantasía Que si la moda es mierda, el mierda se bañaría Para que aprendas, que esta es la manera Representando los barrios, Flaco y Mati Cabrera No te sorprendas, ni te cruces de vereda Villa Castel y Tolosa, es el estilo que pega Para que aprendas, que esta es la manera Representando los barrios, Flaco y Mati Cabrera No te sorprendas, ni te cruces de vereda Villa Castel y Tolosa, es el estilo que pega ¡Gracias! ¡Gracias!